Cristiano, ¿eh? Cristiano Cristiano Esto ya aparecen como las vejigas que nosotros jugamos, fíjense ¿Cómo? ¿Las vejigas normales? Sí, ven Toque, toque Es que es puro aire Y así es en panza uno cuando muere desviado Sí, cuando uno se ahoga así también Se cierra del nance y se cierra Todo, todo cierra Y comienza a afilarse Pero sellado por completo Ni quiera un pedito le sale a uno Y el chinchupí le sale a uno así ¿Se explota? No, se explota como una tripa Y como una vejigayita ¿Ya has visto? Pero eso lo que nos ahoga uno Pero es porque los pulmones agarran aire La presión creo yo Ay no Ahí se conoce Y si guardamos el cráneo Sí, si eso quiero yo guardar la cabeza ¿Y ahorita esto es opaco de que va a llover o del crimson? Ahorita si es opaco de las nubes ¿Las nubes? Así como guardamos la cabeza guardamos Así como guardamos el negro guardamos la cabeza Sí, 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 quiero guardar la cabeza Así que va la pura, la pura como que del cuello No, disecado ¿Y eso qué es para la sopa de pata? ¿Y eso qué es para la sopa de pata? Es lo que le digo Así como está la cara Ahorita así mismo tendría que quedaría Pero en cambio el disecado Es como que dejaras eso Hasta que los cruzanos se lo coman Y todo Hasta que solo que vacila bajada Algo así sería como disecado Sí, una vasera basura también Ahorita dejala caer Si había apel, apel cuando termine este Porque lo dejan cargar En el sol Porque todo me iba a marcar Ah, pero en el carito rojo van Ah, pero cuando termine esto Es que no haya ya dicen Hayan dado Ale Vos fuiste a buscar voces de basura grande Dicenlo lo que no hay Porque no hay Lleva porque ya te necesitan Para la rifre Unas cuatro bolsas Para la rifre Para la rifre Yo ya dejé unas para la rifre Entonces si encontraste grande Ah, como dijeron que no había Hey, chistina Se lanzan Digo la piña entera Metió Sí, así Así Nada la metió Yo pues he querido Se había usted Que las patas de la vaca Puede ser gelatina dulce Sí Sí Eso te sirve para Es como colágeno Es colágeno No tiene colágeno Ajá, de las patas de esa Chugar Anda a traer el casco Y meterlo allá Y que lo lleve la Alejandra Y yo solo a guardar Porfa De qué parte de Ajá, pensó que darle iba Este Mire, de qué parte del tunco Saca en el colágeno De las patas De los cascos Prácticamente Y de las articulaciones Creo yo De todo eso Vaya, dejálame ahí En la esquina esa De la ¿Dónde me abrí el hoyo? Hay que ver a Chubuya ¿Dónde está? Quiero ver mi punterilla Para enterrar las tripas Sí Quiero ver mi punterilla Cuidado Cuidado Espérate, espérate No le voy a dar No me creamos Yo vestí de aquella nuca Le daba allá Creo que ya se rompió ya Quiero que usted aplicara La de un metro de distancia Ya estuvo Vaya, ya estuvo ya Vale, este paté Yo creo que Quizás se rompió el nylon ¿Por qué? Tengo tierra con sacate Ah, sí El tronco El tronco tenía El tronco es Ah, sí, gracias No hay tronco, eh Dele 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 ¡Ay, quítale! Quítale, no mires para ahí Que un pedacito de hueso Y ya te caen Está en el lobo Grábelo y después del video Lo voy a ver Dijo que después Hay que terminar ese video Para llevar las cosas En el otro freezer ¿Por qué? ¿Y cómo se parasita el café? Porque el otro Tiene que ir enfriando Primero para ponerle Otra capa arriba Si es posible Para ponerla La siguiente capa De carne Póngale una bolsa De plástico Para que no se pegue Una con la otra Mire, pero con la Que haya La carne Tiene que estar en las bolsas así Como aunque la hayan puesto así Cuando ya esté congelado Se va a hacer una sola pelota Y va a costarse acá los pedacitos Hoy que la estamos poniendo así ¿Cómo funciona el cuerpo? Está duro Pero debajo Es como Aguante Esta es geratina Es como lo que hace nuestro pelo Y nuestras uñas No, duro, duro De abajo De abajo De abajo Este es duro Este es duro De que parte sacan el colágeno De aquí o de esto blando No, no es de la ¿Cómo se llama esto? De la médula De aquí No sé Porque de lo que está dentro del hueso De ahí ponen a pusir las vacas Porque se supone que El colágeno viene de algo que es el latinoso Del cerdo y de la vaca Pero es que es de aquí Venga No, ya acaba de hacer esto ¿Qué pasa todo? Dice ver que con cinco huesos Que se tome afuera Suca ¿De de toro? Se cura Ahora que quiere Vaya, vamos a ver ¿Qué le gana dice? Aquí le quiere Que quiere Uno ganas para tomárselo ¿Qué dice? ¿Serio? Yo por curarme me lo tomo ¿Cuánto tiene que tomarse? ¿Cinco? 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 Es como dicen Que el cebo es el acercamiento Es como echarse a la Jenny Amargo eso Me entraba amargo Si fuera así Cámara no la estuviera buscando ¿La Jenny? Sí Alguien parece que puede Lo que yo le iba a decir Es que No, no No está reventado No está reventado Espera, espera 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 ¿Cuántos minutos faltan? Trapo limpio Se lo toman Para las personas Que son asmáticas No había eso No había escuchado Sebo que lo toman Para las personas Que son asmáticas Es de serpiente Dice Pero no sé de cuál Ah, esa es la cascabel Creo que Pero si yo he escuchado esto Al tuyo Bien amargo Igual que Pero no le corto el pedazo Que tiene así Amarillo No, todo de contamina No, porque lo demás Sigue para adentro Ya lo seco Es poco va Como fue rápido Creo que no hace mucho Pero mamá Hoy anoche Puedo hacer bistec Para mí Mire el chucho Va a curar del azúcar Pero al hígado Está cayendo ahí Pero puede que siente lo amargo Será que no al hígado Llévatelo papá Llévatelo Miren el costillón Tiene beso Uy, uy, uy Y yo nada Ví a tocar aquel volado Que tienen guindado Allá Y le digo Hey, ¿esto qué es? El chapa El chapa Que yo le agarraba así La tripa Sí, ahí va la panza Adentro Pero está No sabía No sabía No sabía No sabía Hay que aprender Para ver cómo Tomar todo eso Los huevos Quiero tomar Comerme yo Allá Viste Los huevos De toro Allá Viste Viste Lo hicieron ceviche Pero aprovecho ahorita Que está recién hecho A Julio dígale Así como es el gordo Me lo dedicaron Nomás La de la sarga No sé de quién es Pero ¿Y es la que ella ha hecho? No está buena Porque la labo Pero sí Esa es la que ella Muy seca Se siente reseca Pero a primera Ahí estaba buena Ay, mordé Ahí está allá adentro Lleva Decirle a chula Que la ponga ¿Cuántas tierritas Para la huerta? Camas Quiero que me den el hígado Y que me lo puedan decir Los brazos Aquí está chulada Para eso, barulón Toda esta parte Aquí para la huerta ¿Para qué? Para la huerta Aquí sí que da lo mejor Que ya todavía Mejimos en los carritos Y todas las heridas En aquel tiempo Ajá Me lleno Quiero que salga el hígado Y que me lo den En los brazos ¿Cuál hígado? Yo no puedo llevar el hígado Así en los brazos ¿Cuál hígado? Hígado Ese muro Hígado Quiero que me diga el hígado Aijado Digo hígado Mira a ver si te haces un pedacito así asado La manzana 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 En aquel tiempo Se embró El papá de todos Caña Si se embró Un tiempo Pero como después Bajaban a caballos De arriba A llevarle la caja Se está cayendo el pelo pues Y Lulo Si uno renta Nomás el terreno ¿Cuánto le pagan Por manzana? No sé A ver va Aquí tuvieron la idea Para que siembre Eso quería hacer Tenía la idea Aquí antes No fue una siembra De caña Por aquí venimos De aquí Es que es un camión Yo que nadie lo sacaba La 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 El El ¿Colágeno? De allí para arriba Es que es un camión Yo lleno de madera Que nadie lo sacaba La cosa que usted dijo Que se sigue con eso Y no me creía Yo de los sacos De cada uno ¿Sabe aquí está bonito Para que siempre Hay muchos árboles frutales Aquí estos cerrados Sí Es que aquí está bonito Para todo Es que esta tierra Sí Es que esta tierra Tierra más fértil Todavía No tierra fértil Porque si es tierra Cambio allá Bueno allá también Sembramosla Pero está muy pacha La peña Aquí no hay No hay A donde se compró Onde estaba la peña La más grande Allí es donde la peña Aquí pegado Está bajita La huerta Para enterrar la panza De la tripa Y toda la víscera Y todo Entonces la panza No se va a explotar Quizás no Bueno que hay que sacar La tripa La panza No se La verdad No se La tripa